Yo creo que es importante que también ahorita que vienen las intermedias y tocando el tema como lo estás ahorita manejando, yo creo que el esquema de muchos partidos como Movimiento Ciudadano, como PAN, como el PRD, van a ocupar un esquema a lo mejor de pago por el voto para no perder registro. Pero lo que voy y con el comentario que estaba haciendo hace rato, de que la gente tiene que conocer por tu trayectoria como persona, no como ni político, como medio de comunicación o como cualquier hijo de vecino. Yo creo que la gente te va reconociendo por los esfuerzos que haces o hayas hecho por una comunidad armónica o un trabajo social, yo creo que es un tema... Pues el trabajo social que nosotros elaboramos es muy importante, trascendente. Es el crear conciencias y cambiar chips. Pero lamentablemente hay mucha gente todavía que no lo quiere ver de esa manera. Sí, pues este... Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que tenemos que ir mejorando como sociedad. Empezando por ahí. Porque cómo puede ser posible que un niño cambie a una persona con estudios preparada y cerrada de mundo. ¿Dónde queda tu preparación, no? Sí, pues sí, 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 sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mucha gente no le... no le importa lo moral, le importa lo monetario. Y desgraciadamente también agarran por el lado más flaco. Lo estamos viendo con lo que pasó ayer, güey. Sí. Con la marcha. Bueno, de hecho, no estuvo tan... yo no fui, creo que tú tampoco fuiste, pero estuvo muy, muy guanga, ¿no? Lo que me dijeron. O sea, fue muy, muy mínima y cada vez era menos gente. Y de hecho, son mucha gente resentida porque ya no han perdido los beneficios económicos con la cuarta transformación, porque muchos tuvieron negocios al amparo del poder. Es una forma... operación hormiga, yo le llamo así, al despojo que estuvieron haciendo durante sexenios y enriqueciendo a una cierta clase de personas y a un cierto conjunto de personas, operadores de a lo mejor desde hace muchos años, desde el salinato, que por su descendencia les fueron dejando sus beneficios económicos. Esos son los que están bien ardillas. Esos son los que van a marchar con carros más de más de un millón y medio de pesos. Yo creo que no son inteligentes. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo estuve analizando, es que piensan ellos que son superhombres o supermujeres, o son superniños o superhijos. O sea, sienten que son... A una enfermedad, a la hambre, a la pobreza, que le tienen un miedo a bajar su nivel de... Fíjate qué tan... tan mediocre son, que tienen miedos a trabajar. Muchos de estos huevones, tan solo ve cómo escriben, güey, si a veces yo me como las letras por hambre, de que tengo faltas de ortografía, güey, ¿viste las manchas de la primera mancha? Pero... No, tipás. Es lo que te va a decir. Esos son... Ponen al amigo Elmo, Elmo, vete. Entonces, dices, bueno, ¿de qué estamos hablando si estas personas que supuestamente tienen o dictaban a quién iban a poner por complicidad, políticamente hablando, y también empresarios, el tal diablo? Yo no sé por qué le dicen el diablo. Si con una marca, cuando llegó, o sea, Coca-Cola... Bueno, la historia de Coca-Cola es hasta de una... Una tranza de cómo se hicieron la fórmula de Coca-Cola. Jalada para la pos. Sí, sí, pero fue una jalada. Porque eso no lo inventó, o sea, la fórmula... Hay una historia ahí, pero bueno, después la platicaremos. ¿Qué te parece si tocamos el otro tema? Bueno, ya. O sea, ya que estos gobernadores dan risa, por cierto, las siglas que se parecen a la de la BOA, este, todos sus estados que gobiernan ellos, por cierto, este, más violentos. Guanajuato, puta, es el más violento, ¿eh? Pregúntale a la raíz de lo que dejó el Quesada. El botudo. Pues, aparte del tema de Guanajuato, está también Michoacán, que la gobierna la oposición también. Y bueno, también está Tamaulipas, que digo, no pinta, no canta mal las rancheras. Está San Luis Potosí, este, está este Durango, que el narcotráfico está bien implementado ahí. Pero, ¿qué te parece si nos concentramos en la joya de la corona del pan? Mauricio Vila de Yucatán. La joya de la corona, donde todo camina supuestamente bien. Este, es otro, otro país ahí. No te leo, Leo. No te escucho, Leo. No te escucho, Leo. No te escucho. No te escucho. Leo. No te escucho, Leo. Te perdí, Leo. Bueno, en lo que compones, Leo, unos mensajes. ¿Qué les parece? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, ya te escucho, Leo. Ya te escucho. Déjamelo unos mensajes. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho, Leo. Ya te escucho. Ok, déjame otros mensajes. Por mientras, este, porque ya, cuando estabas componiendo ahí tu audio, ya había comentado que iba a entrar con unos mensajes. Lorenza Conde Vázquez, saludos a todos, ya llegué, gracias, Paz Vargas, claro que sí, Juan, Liz Mora, es que mucha gente se quedó acostumbrado solo a estirar la mano porque eso es lo que le convenía a partidos. Dice Chimpansimón, si la marcha de los new, los pipis, ok, Álvarez Felipe, el poder no solo se dio al presidente, ejercemos la, ejercemos la. Hay que tener actitud ganadora y convencer ese, convencer ese es el camino los que vamos a la 4T. Claro que sí. Jaime Mejía, es cierto, eso que dice Leo acá en Guatemala, los líderes comunitarios negocian con los políticos a cambio de favores y comunidades igual. Pero la escasa escolaridad de los comunitarios, bueno, ahí se quedó el mensaje como a la mitad, este, Lorenza Conde Vázquez, su miedo es bajar del nivel de posición social, de forma, de vida, sin comodidades, claro. Bueno, Lulú R, eres nueva también, Lulú R, gracias que andas por aquí. Hila Trascente, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, le puso Hila y era hola. O Hila, o a lo mejor este es Argentina, a lo mejor. Este, Lulú, gracias. A lo mejor. Sí, 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 recuerden que regálenlos muchos likes, 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 para que más gente sepa que estamos transmitiendo en vivo, likes, 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 rápido, 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 likes, likes, muchos likes, ¿no? Leo, ¿cómo ves? Así es. Álvarez Felipe dice, hombre, los chifís ya exhibieron su ignorancia y torpeza, ya son poquitos pero muy escandalosos, ¿sí? Sí, por cierto, ya querían agredir ahí unas personas en reforma. Ahí sí, ahí sí los podemos demandar por escándalo, ¿eh? De veras, sí es cierto. Hasta meses son. Sí, disturbios. Ahí sí los podemos torcer, sí, ahí sí los podemos torcer. Dice Lulú, dice, arriba la cuarta transformación, somos la mayoría, somos un pueblo unido y jamás seremos vencidos. Lorenza Conde Vázquez, saludos a Lulú. Digo, hay gente nueva aquí en el chat, ¿ya viste, Leo? Va llegando gente nueva. Sí, lo que estaba viendo. Perfecto. Elían de la Mora. Mucho gusto, de verdad, gracias. Hola, ¿qué tal, Elían? Buenas tardes, amiga. Dice, deben un auto. En muchas ocasiones los verdaderos millonarios están en sus bunkers y yates son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Fíjate aquí, aunando al comentario de Elían de la Mora, es de que el tema aquí, y es crucial, es de que hay pobres, que hay ricos medios y ricos grandes y machuchones. Toda la mayoría que marcha, sí operan en base, o sea, dicen que son dueños de empresas, pero no son los dueños reales de la empresa. Es parte de un eslabón, pero sí viven de lo que generan los patrones de arriba, los machuchones. Los patrones. Ellos nada más son como que la manguera de la bomba de gasolina, que por cierto, Sheffield dijo que se estaba robando la gasolina. Leo, ¿te acuerdas el tema que esto de la gasolina de las mangueras que dijimos hace como medio año? Sí, sí, de acuerdo perfectamente. Que si se iban a robar, se roban por las mangueras, unos decían, bueno, por el tablero, pues ahí ya tenían sus rastrillos, pero en los controladores de las mangueras, ahí vienen también. Por eso a veces los pistolazos la hacían así y ya salía la gaspa de parejita uno y ya salía la gaspa de pausada. Y vuelvo a insistir a lo que dijimos hace seis meses, Leo. ¿Qué les parece que todas las gasolinerías cuenten con mangueras transparentes? Para que vean cómo fluye la gasolina, mira, y ya nada más en medio se les pone un cordón rojo para que vean que cuando pase la corriente de la gasolina, esté así. Y ya cuando ya no fluye, ya se caiga el trapito o palito que le pongan para que vean que sí está fluyendo la gasolina y se ve que está corriendo. Y hoy, no, pues no, 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 manches, este, se robaban pero bastante, o sea, el negocio de la gasolina no nada más era los litros por litros y los centavos que te dejaban. Ahora ya son pesos, pero también el robo, el robo de combustible. Y hablando, este, ahí donde me quedé con Lian de la Mora, dice que, ese es el tema, ¿no? De que hay muchos de los que fueron a la marcha, pues bueno, son operadores, operadores empresariales, muchos, muchos, otros prestanombres. Dame un minuto, porque déjame te platico algo que pasó aquí. Ayer y eso me lo mandaron, bueno, me lo mandaron de buena fuente. A ver. Empleada, una empleada doméstica. ¿Qué cree lo que le dijeron? Para que vean hasta dónde llega el repudio de estos nefastos personajes. ¿Sabes qué? Sal y manifiestate en contra de Andrés Manuel, sabiendo que esta persona está a favor de Andrés Manuel. Es empleada doméstica. No me interesa. Y si no vas, te corro, te despido. ¿Hasta dónde llega? Ser una persona sin sentimientos, sobre todo sin dignidad. Mandas a tu personal que trabaja contigo, para que vayas a manifestar en contra de tus propios principios. Y si no vas, te corro, te toca más. Pues es que esto no es nuevo. En las marchas anteriores, pues había gente que venía cargando los cartelones de los patrones. Muchos empleados. Yo hice una entrevista donde había un grupo del PRD que iba con la gente, pero en una entrevista abierta me dijo la señora en vivo. Pues la neta, nos trajeron aquí casi casi a fuerza, si nos van a dar una lana. Y yo le pregunté a esta persona, le digo, oye, ¿por qué votaste? No voté por el presidente. Yo estoy con el presidente, pero pues estoy aquí en la marcha nada más. Es que te voy a decir una cosa, cuando vas a votar... Pero aquí está peor, o sea... Vamos a poner que esa es su estrategia. Esa es su estrategia, ¿no? Ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues ahorita vamos a la marcha y que se ve un montón de gente, porque es una simulación, es un gran circo mediático, nada más. Pero ahora las votaciones... Eso es. Lo que quieren ellos es manejar el pensamiento de las personas, confundirlos y decir, no, pues entonces está mal el país, porque ya hay muchas gentes que están manifestándose. Hay muchas manifestaciones, porque la gente está en descontento. Sí, güey, pero es la misma gente. Es la misma gente, nada más. No hay gente nueva. No existe gente nueva. Es la misma gente de siempre. Sí, pero qué gente tan asquerosa. O sea, si no vas, te corro. Y lamentablemente, pues ahorita como están las cosas, como que no se está para decir, pues ahora le manda mala fregada, ¿no? A ver. Pero vea, o sea, con qué... Pocos sentimientos, por no decir una mala palabra, se aprovechan de la ocasión de estas personas para decirles a fuerzas y a fuerzas, órale. Normalmente esta oposición, aparte que moralmente derrotada, alguna de la oposición se están comiendo sus ganancias. He visto y he analizado el mercado de los autos y de las casas, porque bueno, ya sabes que vivo de la basura y ahí estás navegando en redes sociales y en publicaciones y en subastas. Hay muchas subastas de vehículos, muchas casas, terrenos, y no casitas, estoy hablando de... Y muchas se las están dando a muchas empresas inmobiliarias como para dárselas a vender, para que no detecten el business. Y también por ahí tenemos tentáculos. Y muchos me han dicho, oye, ¿qué crees que aquí ya me dieron una casa aquí a vender, por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, terrenos aquí y unos carros? Tal vez lo hablan, este, yo le digo, ¿a qué crees que se deba? Le digo, ¿crees que realmente la gente lo está vendiendo por necesidad? La sé, pues no creo que tengan tanta necesidad, porque estos cuates cuando se te entrevistas, hace firmas el contrato de para poderles vender su casa. Para que si tú la vendes, te paguen tu ganancia, ¿no? Entonces, no, la neta, no, yo creo que los veo más preocupados, porque ya no va a haber, ya no va a haber billetes, no ya va a haber lana. Más bien, ponte a pensar esto, como ahora sí vas a pagar impuestos, es más fácil que ellos se deshagan de ese lote, de ese terreno, de esa vivienda, por una simple y sencilla razón, porque si metes en grupo, como era antes, y dices, es que yo tengo esto, esto y esto, y no me alcanza, y llega un convenio con los altos funcionarios, ah bueno, tú paga tanto, o sea, está como el grupo de, de las tienditas rojas, por no decir nombres, las metes en bloques, te dan un tanto por ciento que pagues, y sigues feliz de la vida, ¿qué van a decir estos? Ahora van por mis bienes, mis bloques que tenía, mejor prefiero hacerlos a un lado, porque ya voy a empezar, ahora sí a pagar lo que verdaderamente es justo, dice mi madre, me va a salir más caro, mejor me les hago de ellos. Pues sí, ahora sí que los activos que tienen ahí, y lo no declarado, entonces imagínate los enlaces que vienen, pero bueno, leo unos mensajitos, chimpansimón, dice, si recolectan el nombre de los que marchan y los investigan, van a salir porque son afectados con este gobierno, puro parásito, exprimidores del presupuesto, claro, Lulu, R, gracias, por aquí andaba, aquí andaba, yo había visto Humberto por aquí, por aquí andaba Humberto N, por aquí andaba, o ya se fue, a ver, acá está, digamos, Humberto N, ¿cómo estás? Saludos, trascendente y Leo Díaz, pues aquí andamos y andando charla y platicando y todo con esto de los gobernadores, cómo han maquillado las cifras del COVID, este, cómo han dado sincronizado estos mismos gobernadores, son los que el día 8 de este mes, sacaron una publicación ahí de una revista y periódicos diciendo, este es el día 8 de este mes, es el más violento, 117 muertos y menos en los estados de nosotros, ahí si no, es como le decía Leo, oye, pues se pusieron de acuerdo, dijeron, a ver, como ellos son los que suben las cifras, todos los gobiernos municipales, estatales, perdón, este, suben las cifras de los muertos y dijeron, no, tú y si se va, si hoy tú vienes un muerto, tú y que no tienes, ya el muerto de hoy lo pasamos para mañana, para sincronizar todo. Se acabaron los asesinatos, se acabaron todo. Sí, ahí en los estados de ellos, no, y ahí no, menos en ellos, el día más violento para construir una noticia, así se construyen las noticias falsas también, bueno, una noticia falsa, verdadera, verdadera porque sí estaban los muertos ahí, nada más que los recorrieron de día para dejar limpio el camino de ese día más violento y construir un argumento, construir un argumento mediático para decir, miren, el día más violento fue el 8 de junio, el 8, sí, fueron 17, pero en los estados de Yucatán y Guanajuato, de panistas, no, no hubo muertos, limpio, limpio, es lo mismo, como te comentábamos hace rato, lo yo, es lo mismo y la misma técnica que pueden y están ocupando para lo del COVID, para darle a la torre con los números y crear números negativos, al gobierno del presidente dicen, tú ponle que se murió de COVID, oye, pero es que se murió de Sirrosy, no, es que no, de Sirrosy no se murió, se murió de COVID, porque es que llegó el virus y te combatió, ah, ok, entonces quiere decir que el culpable es el COVID por tu pinche responsabilidad de alcohólico, marihuana, borracho, o sea, por eso, entonces, ah, tú ponle, toma, ya se murió, tú ponle, ahí se entra la canción, la de no andaba muerto, sí, y fíjate, ahorita, este, bueno, no sé, ahorita el reporte cómo va a estar, de hecho, quería hacer un video, pero me voy a esperar los números de hoy, de hoy, este, no, espérate, mejor lo que digan a este, Gatell, no, por eso, voy a esperar los números de hoy en la noche, la tarde, porque, te digo, tenemos el argumento ahí y tenemos ahí por ahí una evidencia de que ni se murieron de COVID y tú ponle, tú échale, que todo sea COVID, échale la bronca al presidente, porque están construyendo una, una, en serio, están construyendo una como hemeroteca, por decirlo de alguna otra, digital, porque en la campaña que viene para el intermedio del 21 y el 24, van a ser hasta documentales, caro, van a ser este, este tipo de discovery, van a ser así, mira López y mira y vas a ver, te lo, así te lo garantizo, incluso las mentiras que ellos han infundado en el pensamiento de las personas, lo van a ocupar como una estrategia para el golpeteo mediático, de hecho, van a lanzar tres canales MBS radio, MBS televisión, tres canales de un jalón en televisión abierta, el heraldo de México tiene uno, más tres, ya son cuatro, por ahí estoy viendo otras bandas que están empezando ya a salir, mi pregunta es también, chale, pues como le hicieron, no se supone que nada más en la época de Enrique Peña Nieto, nada más era un businessito, quieran tenían derecho a televisión abierta a un canal, ahora ya van a tener hasta cuatro, impresionante, que nos presten uno, ajá, espérate tantito, mira, como no, si el gobierno del presidente dijera, ok, por el pueblo me voy a quedar dos concesiones de radio, dos de televisión abierta, pero que sean temas del pueblo, y también concesiones locales por estado, en Chiapas, en Oaxaca y todo, así como hay TV Azteca, Veracruz, Puebla, la chingada, que haya también señales locales, eso ayudaría muchísimo, y si hay, pero lamentablemente no las toman en cuenta, por lo mismo, pero son privadas, pero son privadas, y las otras son subrogadas, como Canal 11, 22, 24, esas son subsidiarias, por decir, de alguna otra manera, o sea, son semi privadas, por decirlo así, pero reciben una lana del gobierno, pero ya sería momento de empezar a abrir, la gente ya quiere ver otras cosas, no quiere ver un loretito, claro, y tocar puertas, muchos dicen, no es que el futuro es el internet, estoy de acuerdo, si el internet, pero la televisión no va a desaparecer, eso se los digo, por más que la televisión abierta, no va a desaparecer, aunque sigan poniendo programas pedorros, que no tienen ni pies ni cabeza, va a haber gente pedorra, va a haber gente pedorra, que las vea, o sea, es que es así, o sea, a mí qué chingos me importa ver, con perdón tuyo, y de la ciberaudiencia, a un pinche Omar Chaparro bailando, o sea, a mí qué caramba me importa, qué me va a generar reproductivo, o qué me va a generar, de hecho, se han acabado los buenos cómicos de nuestro país, se han acabado, ahora si no dices groserías, no eres gracioso, velas estando peros, la otra vez estaba viendo, fíjate, estaba viendo la entrevista, que le has hecho Mel Torres, a este, Escamilla, Fernando Escamilla, aún estando pero, a Franco Escamilla, no, Franco Escamilla, bueno, Franco Escamilla, Franco Escamilla, fíjate cómo lo quiere convencer, y ponerle palabras en la boca, a Franco Escamilla, pero no se la tragó, le dice, y tú cómo ves este gobierno, pues yo no me meto en broncas, pero cómo ves aquí al presidente, no, fíjate que mis respetos para ese chavo, o sea, independientemente de, de que es, lo vatió, o sea, sabemos cómo es Franco Escamilla, la verdad es un hijo de su, más no poder, porque a final de cuentas, a eso se dedica, a estar este, parodiando, cotorreando, pero cuestiones políticas, y con este gobierno, se reserva, porque sabe de antemano, que la verdad, él es uno, de los que en realidad, también está apoyando a, a esta cuarta transformación, porque se da cuenta, de las cosas que en realidad, están pasando, fíjate que como, por eso no se metió a, a grandes grados, tema porque lo estaba, estaban haciendo la transmisión, y veía como que, Chumel le quería meter palabras en su boca, así como, metiéndole temas, y él le dice, no, pues yo la verdad, yo no me meto en él, yo hago, hablo a lo mejor de un tema, pero, no, y Chumel, insistente, es de respetarse eso, fíjate, parece modo de mentira, sí es respetable, pero es que tienes dignidad, ahí se llama dignidad, dices, bueno, porque viene un güey, que a lo mejor es más famoso que yo, Chumel Torres, pero pues no me va a venir a imponer a mí, el pensamiento, y, y, y todo este argumento, viene al tema de lo que te digo, que están haciendo una granera, y como que, guardando y digitalizando toda la información, para ocuparla y hacer documentales, incluso los influencers ahorita, este, van a estar más asediados, van a ir buscando, no creo que a nosotros, Leo, nos van a volver a llegar con dinero, para que, a ver, a ver, habla mal del presidente, y te doy una feria, porque con nosotros, ya se dieron cuenta que no, que no hay, no hay de otra, aquí hablamos, obradorismo, hablamos de políticas, y quizás, como hace rato, les decía la audiencia, podamos convertirnos, en una oposición positiva, para el gobierno, oposición positiva, no una oposición negativa, pedorra, pedorra, o sea, decir, es que me, no es que me oponga, si no soy propositivo, porque si esto no camina correctamente, yo propongo, este tipo de cosas, para que, puedan caminar, de alguna otra manera, total, o totalmente diferente, o de la mano, yo creo, yo creo que sería de esa manera, quiero que va a entrar alguien más, a ver, espérame, por ahí, algo, veo una imagen de nacimiento, creo que es Anita, sí, creo que es Ana, déjame, vamos a dar la entrada a Ana, hola, 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 ¿cómo estás? buenas tardes, bien, bien, aquí, aquí, ¿cómo estás? bien, apenas entrando, me de qué es lo que están hablando, pues bueno, sigues trabajando ahorita, todavía me supongo, más tarde, ok, bueno, pues estábamos hablando, y no chicas, la introducción, este, de hecho, este, pensé que estabas trabajando, y no te mandé un enlace, porque dije, bueno, si estás trabajando, pues va a ser complicado, ¿no? ahí, este, dije, no, vienen los temas, de que lo que es la pandemia, los nueve gobernadores, el tema del mencho, que ahorita ya vamos a tocar el tema del mencho, y porque mucha gente nada más habla del mencho, del mencho, pero ni sabe quiénes son, ni sabe quiénes, pero ni sabe quién es el fundamento de ese personaje, si nadie sabe, si nadie sabe quién es, y de dónde viene, qué come, este, todo, porque ya es que le hicieron la pregunta al presidente, oigan, presidente, ya sabe que, si capturaron al mencho, o ya se murió el mencho, o le dio de re al mencho, ¿no? o sea, porque digo, este del heraldo de México, sí se me hace así como que, caray, ¿no? o sea, me voy, me voy a bautizar desde hoy como, desde hoy en adelante como el mencho, ¿cómo se llama tu perro? Mencho, ¿cómo te pidas? Mencho, ¿cómo te dicen? Mencho, ¿y quién es Mencho? Y la gente no lo sabe, parece modo de mentira, pero no sabe ni qué caramba es Mencho, por eso digo, creo que desde hoy en adelante, ¿cómo voy a apoderar el mencho? ¿salió más popular que tú y yo juntos, trascendente? Sí, salud, salud, Mencho, salud, 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 sí, no, me eché un, me eché un traguito de, este, de agüita, de, se echó un, una menchada, no, es agüita de piña, porque las piñas están muy sabrosas en esta temporada, están sabrosonas, ya están dulcecitas, ya no están tan, tan, tan ácidas, porque luego sí, hasta duelen los dientes, este, pues bueno, yo creo que, a ver Anita, este, dime, a ver cómo ver lo del tema, no sé si echicaste la noticia de los nueve gobernadores, que se junta nuevo gobernadores panistas, para el golpeteo, insistente, hacia el gobierno del presidente, y el tema de la pandemia, ¿cómo la están viviendo por allá? bueno, bueno, pues, el tema de los nueve gobernadores que se juntan, no, no lo vi, sinceramente, y, este, y demás, ahí sí, como que ya, ya les surge, entonces, su, sus transitas por debajo del agua, para que quieran ya tirar al presidente, porque están viendo que sí hay un cambio, y con lo de la pandemia, pues, yo sí me las he visto duras, en una, no está mi bebé conmigo, se la tuvieron que llevar junto con mi mamá, fuera de, de la ciudad, donde haya menos gente, para que estén bien, y en el trabajo, si esta crítico, era lo que ayer les comentaba, cuando estábamos en este, con este Lázaro, que, yo nada más voy aquí desfilar, compañeros, con probable COVID, probable COVID, probable COVID, eh, oye, Anita, eh, compañeros de policía, sus condiciones físicas, atléticas, vuelvo a insistir, eh, tiene mucho que ver con eso, pues, muchos se fueron, se puede decir que como de incapacidad, porque muchos tienen problemas, este, del azúcar, son, bueno, son diabéticos, son hipertensos, yo también soy hipertensa, pero ve dónde ando, ando trabajando también. ¿No que según los estudios clínicos, para hacer este policía o auxilia, son estrictamente profesionales? Se supone que son, se supone, pero, o sea, yo en mi caso, en mi caso, yo cuando entré a la policía auxiliar, yo estaba perfectamente sana, en todos los aspectos, desde físico, hasta mi salud mental, aquí en la policía ya fue donde me fui deteriorando, tengo compañeros que por gastritis, o también se fueron a sus casos, les están pagando al 100%, y no les han dicho nada, hasta que no lo den, ahora sí que, menos, este, o el foco amarillo, o anaranjado, de la pandemia, no pueden regresar a trabajar, así como las compañeras que están embarazadas. Oye, un tema aquí que es, y es tiempo que también lo toquemos, porque, el tema del COVID, oye, Anita, y lo voy a poner así, a lo mejor se va a ver fuerte lo que te voy a decir, ¿de quién es responsabilidad entonces, del gobierno, de que estén así, o la irresponsabilidad de uno mismo por no cuidarse? ¿Qué es, Anita? Pues, ¿qué crees? Que yo cuando entré aquí, yo sí me cuidaba, pero a veces es la presión que meten entre los jefes, los mismos comandantes que uno tiene, este, el mismo gobierno de que esto, el otro, no te miento, nuestra comida que aquí nos dan, es una hamburguesa a medio cocer, una naranja, verde, ya sea, un dulce, ya sea una palanqueta, este, un dulce de amaranto, ay, se me olvidaron estos dulces de tamarindo, o algún tipo de fruta, pero la fruta ya, muy rara vez nos dan lo que es plátano, manzana, ahorita nos dan pura naranja verde, y muy ácida, que era lo como lo comentábamos hace rato, con lo de la piña, y un refresco. O sea, a ver, a ver, a ver, ¿esa es su dieta? o sea, ¿quieres tener una policía eficaz, eficiente, atlética, presencia, aporte? y hay veces que nos, bueno, cuando vino el papa, aquí a México, a mí me tocó, que nos dieron atún, echado a perder, enlatado, así, luego también nos dan la comida, ¿hace cuánto fue eso? y ya tendrá como, cuatro años, cinco, más o menos, gobernaba Mancera, en ese tiempo, ¿no? sí, Miguel Ánz, manajeras, uno que está metido en la boa, en la boa, es la cola de la boa, fíjate, todavía nos pidieron hacer esa vez, cadena humana, pero dándole la espalda, porque teníamos prohibido voltearlo a vez, no podíamos ir al baño, no podíamos ir a comprarnos algo decente de comer, y nos teníamos que comer ese atún, echado a perder, por ahí he de tener en mi Facebook, una foto, del atún, y también se vio y se pidió, que se nos cambiara el modo de alimento, porque la verdad, pésimo, pésimo, los compañeros que se fueron, se fueron por diabetes, se puede atribuir al desgaste del trabajo, o la forma de vida, o a la forma como está constituida la policía, a eso me refiero, me voy a lo segundo, yo siento que a todo, bueno, a la forma, porque, a pesar de que nos den este tipo de comidas, que ya les mencioné, que es nuestra comida, a veces es torta del chavo del ocho, un hot dog, este, pan de hojaldre, me dio risa la torta del chavo del ocho, pues sí, es que, eso es, es una torta de hojaldre, pero a ver, a ver, a ver, pregunta, te dan la hojaldra, ok, la hojaldre de aquí está compuesta, de mole, pues quién sabe, puede venir, no, porque hay hojaldre de atún, puede venir de piña, exactamente de atún, bueno, ok, eso es a lo que voy, precisamente, precisamente, ok, punto sea de, de pollo trascendente, como tú estás, de atún, perdón, qué tal, tú qué vas a saber, qué tal si volvemos a la misma cloaca, el mismo atún echado a perder, o el mole, el mole es algo, mucho, muy delicado, aunque le dé un poquito de calor, se echa a perder, el pollo que ni se diga, hola, te vas a bajar la torta del chavo, perfecto, con refresco, o sea, por favor, no manches, queriendo tú, que estén sanos, no tengan azúcar, no tengan triglicéridos, no tengan glucosa, y tú mismo, les estás fomentando, toda esa engordimiento, para que de verdad, te cargue la fregada, o sea, dices tú, oye, yo creo que, ahí lo que deberían de hacer, bueno, y ahí es lo que les digo, nosotros nos podremos convertir, una oposición propositiva, ver las condiciones, tienen gimnasios ustedes, para acondicionar, de hecho, cerca de Buenavista, tienen un como pequeño gimnasio, al aire libre, yo he visto que ahí, ahí adiestran a los policías, les hacen su cabida, y creo, cuando hace como un par de años, fui a entrenar por ahí, y vi que los estaban adiestrando ahí, y era una zona, abajo del puente de carros, ahí de Buenavista, ahí este, ahí como, bajo puente, por ahí hay unos, y yo fui a entrenar, ahí hacer parkour, y me acuerdo, que pues estaban haciendo unos, en su cabida, apenas entrenándolos, pero el instructor, si me dio mucha pena, si me dio mucha pena, porque estaba gordito, no vamos, ya me di cuenta, a donde ponen, a todos los obesos, este, o tú me vas a dejar, de desmentir esto, ¿en dónde? todos, todos los obesos, parece modo de mentira, dense una vuelta, al metro de la ciudad de México, señores, los ponen en la estación de, todos los obesos, están ahí, están de, exactamente, están de taquilleros, porque, porque no tienen, es que, eso es lo que no deberíamos de hacer, mira, como cuerpo de, de seguridad, dices, bueno, ok, lo primero que tienes que trabajarle, a un policía, es el, es el pensamiento, pero, ¿cómo vas a hacer que te, te tome en cuenta, si no te preocupas por su, su salud corporal, cuerpo sano, mente sana, mente sana, en cuerpo sano, de alguna otra manera, lo tienes que hacer, si la gente, el cuerpo policíaco, se da cuenta, que sus jefes, sin quitar la tranza del dinero, de lo que tienen que estar dando, este, se preocuparan más, por la gente, tuvemos un cuerpo de policía, pues no, exquisitamente, fuerte, pero si sano, y sano mental, y eso, generaría, incluso, más confianza, a la ciudadanía, la otra vez, vi una corretiza, de unos policías, a un chavo, no hombre, no, 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 es más, hasta me daba ganas de yo alcanzar al güey, perdón, al ladrón, porque la pistola la tiró, se le cayó, este, iba corriendo, y no era muy rápido, me, yo dije, bueno, pues si, son como 20 metros de distancia, que vi el robo, se le cayó la pistola, dije, pues si lo alcanzo de volada, no, pero ya cuando vi que llegó la patrulla, dije, bueno, pues van a abrir la puerta rápido, no, 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 no podían abrir la patrulla, de la puerta del lado derecho, este, ah, pero espérate, déjame te bailar, ahí te va la contra, y te la voy a decir cuál es, en cambio, tú vas al metro, no traes 5 pesos para el pasaje, y te quieren meter de contrabando, sabes que te vamos a arremetir al juez cívico, porque, porque estás alterando el orden, o sea, a ver, idiota, son 5 mugrosos pesos, ¿a ti qué te quitan? Nada. ¿Qué, te lo descuentan? Pregunto, ¿o qué? ¿Por 5 pesos vas a ir al tanque? O sea, no seas imbécil. No, pero no vas a la cárcel por 5 pesos. No, yo lo sé que no. Nada más es preventivo. Va, o sea, mejor ve a agarrar al cabrón que de verdad te está carterando en el metro, y por 5 pesos me vas a arremetir, no seas imbécil. Perdón. Fíjate que, ahorita digo que estamos tocando este tema, y quería llevarlo así como ahorita están saliendo, que la charla que hemos tenido ahorita, y la que hemos tenido otras veces, he comentado que es momento de que la sociedad asuma su papel y su responsabilidad de sus actos y de los hechos, y del pensamiento también. en el tema del COVID, muchos de las personas que han fallecido es porque tenían un padecimiento, que sí sabían unos y otros no sabían. que se está muriendo la gente, no estoy diciendo todo, pero el 95% se ha muerto la gente de COVID por un padecimiento crónico, por un descuido. hoy el presidente lo vuelve a decir, señores, coman verduras, no habla de la carne, habla de lo natural. ¿Cuántas veces la gente, y yo te voy a poner un ejemplo, que en serio ayer me dio un coraje, pero un coraje, pero de esos buenos, ¿cuántas veces de la gente prefiere saber este, pues unos tacos y diario puede comer tacos, y tortas, y refresco, diario, 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 imagínate diario a tu cuerpo durante 10 años, que tengas 20, a los 30, a las 30 ya tienes diabetes, militos. Esos son los enemigos del presidente, FEMSA, diablo, este, Coca-Cola, esos son, el consumismo. Ahora, vas a una clínica, cada que te atiendan, vas, pa, 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 oye, si es que tienes diabetes, militos, no, porque, pues es que, este, pues tuviste una mala alimentación, bueno, es que mi trabajo, siempre le echan la culpa al trabajo, nunca aceptas que tú, pudieras verte una, tú en tu casa, gastas menos, agarras un pinche todo, pero una manzana, y órale, ahí está, o una lata de atún, no podrida, porque tú vas y la compras, órale, va, cámara, ya te la comes, yo cuando no tengo que comer, cuando estoy aquí, voy por una lata de atún en frente, compro de la, de la preparada, de la ensalada, unas galletas, este, de, este, saladas, y estoy comiendo con cuchorita, pas, pas, cuando voy a entrenar, y no he comido, no me paro en los puestos de tacos, voy a, a una tienda, y compro una lata de atún, o un jamón, o un poquito de todo, y ahí como, culpar a los demás, pero menos de tus actos, y en el tema de ahorita del coronavirus, la mayoría de las personas que se mueren, se han muerto, porque ni sabían que tenían una enfermedad, y hasta que llegaron ahí, se enteraron que estaban enfermos, que eran hipertensos, o que tenían, este, problemas de, este, de circulación, o de coagulación, y eso se da con mucha gente que come grasa, la, la sangre no coagula, se coagula, se hace muy espesa, como, como atole, y eso le genera al cuerpo, una deficiencia en circulación, no genera, no está fluida, es como contener pintura, sin rebajar, y quieres pintar, pues va a parecer este, este, que eso, va a parecer crema, dura, así, no, hay que rebajarla, para que fluya, entonces, si no tenemos también un cuidado, es que, es que eso es básico, mucha gente, ayer me dio coraje, sabes por qué, cuánto crees que cuesta una caguama, ahorita aquí en el Estado de México, acá en el pueblo, 40 pesos, no más, no, si aquí, 50 pesos, más, dicen que cuesta como 70, hay de costar como 90, 100, 80 pesos, como 80 pesos, vale una caguama, imagínate, mucha gente irresponsable, prefiere empedarse, que comprar un kilo de bistec, con dos caguamas, te, 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 te alcanza, te empatas bien mejor, pero se ponen, no, está mal, dices, bueno, bueno, pero siempre culpan, siempre culpan al gobierno, por la situación, siempre culpan, al presidente, dices, bueno, a ver, espérame, yo te mandé, yo te dije que te fueras a comprar eso, yo te dije que te fueras a empedar, yo te dije que es lo que compraras, o sea, la irresponsabilidad, de no cuidarte y no quererte, yo te dije que te fueras a leer ese tipo de cuestiones, yo te dije que fueras a robar esa tienda, yo te dije que te fueras con esa dama, o con ese damo, si es el caso, o sea, es que también en las acciones están nuestro, en nuestras acciones están nuestras verdades, vean, yo no tengo para comer y no lloro, yo me acabo de comer ahorita dos naranjas, todas las haciedas y verdes, así que no digas, a ver, denme un minuto, denme un minuto, te regreso, voy a acomodar la antena, Leo, tema, igual, este, vamos con el mecho, sí, porque yo, espérame, sí, porque yo quiero, este, contestarle a Jorge Aguilar, a ver, contesta, escucha, mira, me dice esto, Leo Díaz, sé congruente, vivimos en una sociedad donde hay reglas, se hicieron para obedecerse, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, amigo, pero tú contéstame esto, y te lo voy a preguntar, ¿qué persona? Exactamente, ¿estás de acuerdo, Anita? Elisa de la, Elisa Mota, yo creo que la, yo creo que la educación empieza en casa, y escuelas deberían enseñar, es difícil, pero poniendo en práctica, yo creo que sí se puede con lo, con la generación que viene. con lo que dice el segundo comentario, Elisa, dijiste, este, estoy de acuerdo contigo, nena, todo comienza en casa, no nada más es cuestión de que tienes hijos, crecen más los botas a la escuela, y que la escuela se encargue de, de educarlos, no, la educación comienza en casa, desde los valores, el, o sea, que viene siendo el respeto, todo eso, comienza, si tú no le enseñas, todos los valores, que hoy en día, ya ni un niño tiene, porque yo los he visto en la calle, este mundo, se va a ir yendo, más hacia abajo, ¿por qué? porque a los niños berrinchudos, a mi punto de vista, que se ponen a hacer drama, porque no se les compró, que un juguete, que un dulce, que esto, que el otro, de lo que ellos exigían, y se ponen a hacer berrinches, obviamente, discúlpame, pero así lo digo, si fuera mi hija, y mi hija lo sabe, le hubiera dado, una nalgada, ¿por qué? porque berrinches sabe que a mí no, cuando hay dinero, órale, va, y ella lo sabe, se puede, ella tiene la suerte, de que nació en diciembre, y en diciembre es, mamá, mi regalo, su fiesta, donde ella quiera, perfecto, este, ella, ella sabe, mamá, le voy a pedir, ahorita me está pidiendo, una de esas motos chiquitas, eléctricas, que llevan gas, de verdad, para navidad, pero ni locas de la compro, ni locas, era lo que te iba a decir, ella tiene su moto eléctrica, ya depende de ti, ella tiene su moto eléctrica, de barbito, ella le dije, pues déjamelo, platico con los reyes, porque, conociendo a mi hermano, es capaz de decir, me deja que le enseñe a la niña, pero no, él sabe que estoy, volvemos a, exactamente, muy en desacuerdo con eso, no porque, yo se lo he dicho, no porque otro niño tenga eso, forzosamente tú lo tengas, tú lo tengas que tener también, le digo, no, no precisamente, yo sé que sí, de cierta manera, se podría, se podría poder tener, pero es una malcrianza, bien lo acabas de decir, totalmente de acuerdo, que cuando hay, se puede, cuando no, pues con la pena, con la pena, no se compra nada. Elian de la Mora, a ver, lo que, lo que te entendí, Leo Díaz, gracias, que la policía pierde tiempo con, unidades, en lugar de ver, los delincuentes peligrosos, exactamente, Elian, no puedo decir más, que lamentablemente, bendita sea nuestra policía, que nos cuida, no sé quién cuida, pero bueno, la verdad, mira, Lorenza, qué tal, cómo estás, bueno, bonita tarde, en Puebla, está la Caguama, 45 pesos, joder, qué bárbaro, o, 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 la Ciudad de México está 75 pesos, la mega, corona, wow, no tomo, pero sí es el precio, chanclas, no, pues mejor invito a Ana a comer, digo, la comida está en 40, 50 varos, la verdad, ahí sí prefiero comer. Hay un comentario, que vi, no me acuerdo quién lo escribió, ahí por si lo puedes ver, me dices quién, que dice que ha visto a los policías comer, este, en los puestos, la verdad, es que sí, yo soy una de ellas que cuando está en la calle, prefiero comer en los puestos, que comer lo que nos dan como raciones secas, así se les conoce, ¿por qué? Porque a mí me han mandado al hospital de una fuerte infección en el estómago, la cual se me ha hasta complicado, porque la comida que nos dan ya está echada a perder, y no, nena, igual, este, por ahí dijeron que me pueden correr por andar diciendo eso, por decirles la verdad. Mira, de hecho, te acaba de mandar este, Jorge Aguirre, un mensaje, que estás equivocada, al pensar de esa manera, pero no sé a qué se refiera. A ver, Jorge Aguilar, dice, ¿me puedes explicar tú, por qué estoy mal en pensar de esa manera? ¿O tampoco te gusta que diga uno las cosas directas y cómo son? Porque yo soy muy directa y digo las cosas como son. O sea, yo prefiero, sinceramente, gastar en un puesto, comprarme aunque sea algo, como dicen por ahí, comida chatarra, a comerme lo que me dan. Porque si tú no has visto lo que a nosotros como policías nos dan, es mejor no estar, este, diciendo cosas que no van. Jorge Aguilar, me gustaría invitarte a que interactúes con nosotros. Te hago la correa de la invitación. La liga la acaba de mandar este, el amigo trascendente, ahí está, chicalo, y me gustaría platicar contigo, que sí, sí me, me están, este, interesando tus preguntas. De verdad, digo, aquí estamos, somos personas de carne y hueso y nos gusta entrar en diálogo. Si esperamos que llegue. A este águila, Jorge Aguilar dice que yo, no, no, chiquito, no te confundas, yo no espero para diciembre para darle un regalo a mi bebé. Mi bebé, se lleva regalos, o yo le puedo estar comprando lo que ella quiera, pero tampoco le voy a estar cumpliendo sus caprichos. Si tú tienes hijos, hay que aprender a educarlos. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ella cumple años en diciembre, se lleva gran parte de mi aguinaldo, porque, porque quiere su fiesta, y pues ahí sí, yo no le pongo peros. Su fiesta es una vez al año, como la de todos. Pero sí, mira, ya llegó nuestro amigo El Trascendente, te invitamos, Jorge Aguilar, realmente, que si tanto estás criticando lo que decimos, a que te unas a nuestra plática. Unite, ya lo acaba de decir Leo Díaz, el Trascendente ya mandó el enlace al chat, y platicamos, no hay problema. A ver, cuénteme, cuénteme, ¿qué pasó? Antes de que se me cayeran los audífonos, y se me rompieron, ya hasta lo reparé. Unite el video. ¿Qué pasó Leo? Que me gustaría que volvieras a mandar el enlace a la audiencia, porque Jorge Aguilar, este, me gustaría platicar con él, lo invito cordialmente. Ok, ¿cuál es el punto? De verdad. ¿Cuál es el punto que, este, que dice que estamos, este, diciendo pura incoherencia y pura barrabasada? A ver, déjame. Que dice, pues, eso fue, eso fue lo que dijiste, o me equivoco. A ver, déjame leer sus mensajes. O sea, lo quiero invitar, de verdad lo quiero invitar. Vamos a compartir el enlace, permítame. Vamos a ver si, 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 si tiene ganas de platicar en vivo, y que dé, pues digo, ¿eh? Ya lo dijo, dijo que sí, sí. Ok, perfecto, mándalo. A ver, vamos a ver, aquí está el enlace, a ver, está el enlace aquí. Dice, si esperas que llegue diciembre para darle a tus hijos un regalo. A ver, déjame ver otra vez aquí, espérame, voy para acá. Es que tengo que recapitular porque, para empaparme de lo que estaba escribiendo, dice Ana González, en mi opinión está equivocada al pensar de esa manera. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué más que.